Hola, ¿qué tal? Soy Yadira Monroy de YadiraMonroy.com y en este video te voy a decir las diferencias entre lo que es un empresario y un networker. Ok, pero antes, bueno, quiero que hagas clic en el enlace de aquí abajo porque bueno, yo estoy edificando una escuela de marketing online. Si estás viendo este video en YouTube, pues aquí vas a encontrar abajo un enlace, así que hagas clic aquí abajo. Si lo estás viendo en tu celular, ahí hay como un triangulito, ok, abajo de este video dale clic en ese triangulito y te va a salir ahí un enlace, ok. Entonces haces clic en ese enlace y bueno, vas a tener más información de esta escuela de marketing online que estoy edificando, donde bueno, te enseño muchas estrategias, ok, para hacer crecer tu negocio. Y bueno, si estás en mi blog vas a encontrar más información en este blog, también abajo de este video. Este, yo creo que aquí al lado, o aquí al lado más bien, una barra, este, donde vas a encontrar también más información, ok. Bueno, este, ¿cuáles son las, estas diferencias de un empresario y un network, ok? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Un empresario, obviamente, tiene ya esa mentalidad de invertir, ¿no? Tiene una mentalidad de que hay que hacer grandes inversiones, ok. Incluso pide dinero prestado, pide, incluso hasta es capaz de vender su auto, invertir el patrimonio familiar. Es decir, tiene esa mentalidad de que vamos con todo, ¿no? De que esto es un proyecto de vida, de que esto es algo grande. Es decir, que es un gran negocio, de que es una empresa, ¿no? Esa es una de las, digamos, diferencias. ¿Qué pasa con un networker? Que, pues, la mayoría, ¿no? No digo que todos, pero la mayoría pasan de esa mentalidad de empleado emprendedor. ¿Y qué es lo que pasa? Que tienen miedo a invertir, ¿no? Tienen miedo a invertir y como el negocio de redes de mercadeo, pues, tiene la gran ventaja de que es una inversión baja, pues, prácticamente, es una inversión que mucha gente puede hacer, ¿ok? O sea, 300, 200 dólares, 300 dólares, incluso 1,500 dólares es una inversión baja. O sea, es una inversión muy baja, ¿ok? O sea, a comparación de una inversión, si tú quisieras poner un restaurante, a lo mejor te cuesta 50,000 dólares, entre tú y tu socio otros 50,000, y estamos hablando de 100,000 dólares o más de 100,000 dólares, y en una red de mercadeo, pues, es 200, 300, 1,500 dólares hasta 2,000 dólares. Es una inversión baja. O sea, si lo ves así, es una inversión muy baja, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que un emprendedor, como ya tiene esa mente de empresario, pues, ¿qué es lo que va a hacer? Que diario, o sea, se va a levantar a su negocio desde tempranito, a hacerlo crecer, a abrir, pues, su restaurante, a ir por la comida, no sé, a abastecerse de los alimentos, de las verduras, de las frutas, de la comida, ¿no? Desde las 4 o 5 de la mañana tiene que tener eso, su socio tiene que hacer exactamente lo mismo, o sea, a buscar, no sé, a lo mejor es encargado de la publicidad, tiene que invertir en la publicidad, tiene que invertir en los folletos, tiene que estar atento de los meseros, tiene que estar atento del gerente, que se sirva bien la comida, todo un, realmente un rollo, ¿no? Como diríamos aquí en México. ¿Y qué pasa con el networker? Bueno, pues, como invirtió 200 dólares, 500 dólares, pues, no le duele tanto esa inversión, realmente si la pierde está bien, y si no, pues, ni modo, y si la pierde le puede doler un poquito, pero puede decir, no funcionó, no necesita inventario, no necesita estar con las cuestiones administrativas, no necesita que si el gerente, que si este, que si aquello, que si necesita comprar el producto, nada de eso, o sea, prácticamente ya la compañía multinivel, todo nos lo da, y precisamente porque no tenemos esa presión, o la mayoría de los networkers no tienen esa presión, pues, no hacen su negocio, deciden, pues, dar una presentación hoy, mañana a lo mejor, este, pasado mañana, quién sabe, al otro día a ver si estoy de humor, o no estoy de humor, y ¿qué pasa? Pues, no crece el negocio, ¿no? ¿Por qué? Pues, porque la inversión no es tan alta, ¿no? Entonces, esa es una gran diferencia entre un empresario y un networker, que el networker no ve su negocio como un negocio, no lo ve como algo grande que lo pueda lograr, ¿no? Y esas son las diferencias, ¿no? Entonces, obviamente, ¿quién va a tener más éxito? Pues, el empresario que el networker, ¿no? Y incluso muchas veces, el empresario, este, ya que invirtió y que sabe que a lo mejor esa inversión no la va a recuperar ni en uno, ni en dos, a lo mejor ni hasta ni en tres años, ¿ok? Pero él sigue y sigue y sigue y sigue, ¿no? En cambio, un networker dice, a ver, ya pasaron dos meses y no tengo resultados, ¿no? Y dice, no, me salgo, esto no funciona, adiós. Entonces, ¿qué pasa? O sea, son muchas diferencias entre lo que es un empresario y lo que es un networker. Entonces, ¿dónde estás tú? ¿Quieres tener esa mentalidad de empresario para hacer un gran negocio en tu negocio de networker? ¿O necesitas invertir 50 mil, 100 mil dólares para darte cuenta en qué posición estás o en qué posición deberías estar y sí trabajar? Entonces, ojo, muy importante con eso, realmente hay que saber esas diferencias para, pues, estar conscientes de si estamos haciendo las cosas o nos estamos haciendo concha, como decimos en México, o le estamos echando la flojera. Y como no tenemos un riesgo, ¿no?, en nuestro negocio tan grande como para perder nuestro patrimonio, por ejemplo, si en el caso del restaurante, es un riesgo, ¿no?, porque está, el empresario está tomando un riesgo y nosotros, nuestro riesgo es mínimo. O sea, si perdemos 500 dólares, no perdemos la casa. Pero si el empresario pierde y no funciona su restaurante, puede perder la casa porque a lo mejor la hipotecó o le pidió prestado al banco. Entonces, ¿en dónde estamos? ¿En dónde estamos parados? ¿Qué es lo que queremos hacer con nuestro negocio? Un negocio chiquito, donde nos quejemos y lo abandonemos, o un negocio grande, donde tengamos buenos resultados y logremos esos ingresos que soñamos y el carro y la casa. Entonces, te dejo con esa reflexión, ¿dónde estás? ¿Qué mentalidad tienes? Y si, bueno, pues tienes un poquito de problemas con eso, cambia esa mentalidad y haz lo que tienes que hacer, lo que sea necesario, invertir más dinero, invertir en tu educación, prospectar más, cerrar más, a ver qué es lo que tienes que hacer, pero hacer crecer tu negocio. Bueno, no me quiero alargar más en este video, espero que te haya gustado un poquito esta reflexión. Si te gustó, bueno, haz clic, más bien déjame tus comentarios aquí abajo, compártelo y también, pues, toma mi curso, ¿ok? Y haz clic en el enlace de aquí abajo para que, bueno, conozcas más sobre esta escuela de marketing online y, bueno, puedas capacitarte y puedas, pues, empezar a, pues, tener esas habilidades y conocimientos para hacer crecer tu negocio. Soy Adela Monroy y nos vemos en una siguiente ocasión. Bye.